¿Cómo así que estudiaste economía? ¿Quién se imagina que una persona como tú estudió economía? ¿Por qué? Yo siempre fui a la escuela de ellas artes desde los 12 años porque me gané una beca cuando terminé mi primaria. Y pues yo creo que mis padres, al ver que era una niña rebelde y que yo quería seguir con el camino de las artes, no me obligaron, por supuesto, pero casi que fue una exigencia que yo debía estudiar una carrera y con toda la razón, ¿no? Porque los padres tienen, para sus hijos, quieren lo mejor. Y pues si el arte es difícil, ¿no? Así que pues yo estudié economía. ¿En dónde? En la tecnológica de Bolívar, en Cartagena. Y de hecho cuando ya estaba finalizando, abrieron estos cursos no formales de publicidad y diseño gráfico, yo hablé con el rector y estuve en estos cursos, que eran cursos, ¿no? Y de allí un profesor que tenía de publicidad me invitó a trabajar en su agencia. Entonces ahí comenzó la carrera por el mundo corporativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!